¿Cómo cambiar el nombre de tu equipo en Volta FIFA 22? Si quieres cambiar el nombre de tu equipo en Volta, lo que tienes que hacer es entrar en Volta. Si no te aparece en el menú inicial, tienes que entrar primero en Jugar. Luego si entras en Volta, ¿vale? Ahora, mientras entra, que tarda un poco, aprovecho para decirte que si te suscribes, si te sirve el vídeo, me ayudaría bastante. También si me dejaras un like, pues también. Esta pantalla simplemente es una pantalla que está cargando, ¿vale? Y ahora cuando estemos dentro, se nos abrirá una ventana que normalmente tenemos que cerrarla. Esta de aquí, la cerramos. Y ahora vamos a irnos a personalizar. Una vez que estás en personalizar, tienes que irte al final del todo donde pone Info del equipo. Y ahora aquí, donde pone Equipo, lo seleccionamos y vamos a ponerle un nombre. Dale que el equipo se llama Sefu, por poner un ejemplo, ¿vale? Luego le damos al botón de Option, para poner que esté listo. Y bueno, esto si quieres cambiar el escudo y poco más. Luego le das para atrás y ya quedaría guardado. Y así sería. Espero que te haya servido el vídeo. Si es así, te agradecería. Me haces un me gusta y que te suscribas al canal. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!